En esa venta de noviembre de 2016, yo en lo único que intervengo, ya avanzada la operación, es en hablar con quien llevaba los papeles de esta empresa, Cepat SRL, que era el contador Gatica, quien me dice que estaba en un proceso de regularización y que iba a tardar aproximadamente un mes en estar toda la documentación que nosotros solicitamos para que esté inscripto. Una sola comunicación en ese momento, listo, una secretaria de este estudio se vuelve a comunicar a los teléfonos de la agencia, le comunica conmigo, me dice la documentación ya está lista, un mes después, bueno, le digo que repasamos qué documentación tiene que ser, que la acerca la agencia. La acercan, se inscribe el vehículo como cualquier otro vehículo. El cliente en sí era la empresa Cepat SRL, quien era un cliente referenciado, por lo que me dijo el vendedor, por Diego Correa. Hasta que ocurre la llamada del 9 de febrero, que Diego Correa la realiza a mi teléfono, porque quien lo atendía comúnmente, el vendedor, estaba de vacaciones. La realiza a mi teléfono, le comento la situación, me pregunto un precio, se lo digo, listo. El primer contacto por parte de los fiscales, yo no estaba en la sucursal de Trelevo, estaba en la sucursal de Puerto Madryn, así que esto lo cuento como intermediario. Ve mi padre, que están el fiscal Williams junto con Rodríguez y otras dos personas, una es Núñez, Juan Carlos Núñez creo que es comisario, y otra de las personas también es policía, que estaban dentro de un patio usado, que es propiedad privada, sacando fotos de dicho vehículo. Se acerca y les consulta, que dice, les llama la atención. Dos hombres de traje y dos hombres de civiles. Bueno, se presentan y la primera reacción que dice Núñez es, este vehículo está hasta las manos. Se reúnen con Rodríguez ya en un tono más sereno, les brindan la información, el legajo que teníamos nosotros en ese momento de lo que se hizo en la venta en noviembre, y de la poca documentación que nos habían dejado de ese vehículo cuando lo dejaron para la venta. Le consultan a mi padre si conoce a Diego Luthers y a Diego Correa, le dice, por supuesto, son clientes del negocio, y le consulta si Diego Correa tenía algo que ver con esta camioneta. Le dice, mire, es de una empresa pero él tiene una cédula azul. Se le comunica que teníamos un crédito aprobado de esa unidad, más que nada aclarando que habíamos avanzado en una posible venta, y que bueno, que si ellos nos decían que estaba comprometida la unidad, íbamos a desistir. Y se desistió de esa venta, se dejó ofrecer eso, se comunicó al potencial cliente de que no se iba a poder seguir con la venta. Ese vehículo se apartó del patio usado donde está en la vía y se puede ver, se resguardó en un lugar que está a la vista externa por un portón de vidrio, y se le sacó las placas patente para que el vehículo no se haya identificado como un usado porque quedaba en tránsito de la agencia, y que no sea consultado como si está a la venta o no está a la venta. O sea, en ningún momento en la entrevista me preguntan ni por Diego Correa, ni por nadie más, ni nada por el estilo. Es decir, no queda nunca claro qué era lo que estaban buscando. Es decir, en ningún momento me lo manifiestan, como para ver si podía aportar algo más. El 5 de marzo viene a retirar el vehículo. Viene a retirar el vehículo Muñoz. Muñoz que era quien generalmente venía a la agencia a traer otros vehículos también. Y Muñoz tenía cédula azul. Es decir, no era un completo desconocido en ese aspecto de Muñoz. De hecho, ahí yo traje algunas pruebas que prueban que Muñoz, por ejemplo, trajo otros vehículos, era un chofer habitual de, por ejemplo, el vehículo de Correa a hacer un service, o de Raquel Diperna a hacer un service el último noviembre del 2017. Muñoz dice que retira el vehículo y se sube, y dice que no tenía las placas patente puestas, que nosotros lo preparamos. Es cierto, el vehículo no estaba preparado. No tenía ni las placas patente puestas, ni la batería estaba conectada, ni la documentación estaba lista, la tuvimos que buscar, y hasta tuvimos que hacer un movimiento de otro vehículo para lograrle dar paso a este vehículo y que pueda salir.